Ok, aquí vamos a continuar con una de mis partes favoritas Que es la aplicación de la pintura Es una parte que a mi me entretiene mucho, me gusta mucho y me divierte inclusive ¿Qué utilizamos? Hay mucha información de este modelo El tono que trae a mi gusto es muy oscuro El Thunderbird II de los años 60-70 En un verde oscuro, este modelo a mi gusto es un verde un poquito más claro Inclusive hay un instructivo que nos lo menciona Aquí lo vamos a aclarar un poco con amarillo Vamos a usar primero una capa como de primer A razón de 50-50-50 Verde tal cual, verde mate, estoy utilizando yo de Tamilla Con amarillo 50% del verde y 50% del amarillo Y 50% de solvente Aquí podemos ir viendo como habíamos paneleado antes Como les comentaba yo, puede ser que al panelear veamos muy oscuro Lo que viene siendo el modelo Pero al momento de pintar, aquí vemos como va cubriendo Y nos va dando profundidad A los paneles, a los lineamientos Damos una mano muy ligerita A forma que nos vaya cubriendo el modelo Ustedes lo vi en el principio, como se veía Los paneles demasiado marcados Ya al pasar ahorita la pintura Tenemos que mezclar muy bien Muy bien, muy bien Como les comento, ahorita va a ser una parte de primer Es para que vaya agarrando un color base Inclusive se va a dar un poco de pareja, amarillento La siguiente mano la vamos a dar ya un poquito más cargado de verde Pero esto es para que en la siguiente etapa nos vaya dando otros paneles Ahí podemos ver los paneles, como se veían demasiado exagerados Y ahorita con esta primera mano Como ha cambiado Así tenemos los paneles Así tenemos como va quedando con la primera mano Y como nos va marcando una profundidad Aquí tenemos ya otra etapa Aquí se ve muy amarillo Pues es por lo que les comento Vamos a ir dando varias manos, varias capas Ahorita con uno un poquito más oscuro Así nos vamos con el modelo Vamos a pintar todas las piezas que van ya de verde Recuerden limpiarlas muy bien Para que no haya uniones de molde, marquitas de molde Vamos a continuar Vamos a pintar ahorita todo para no ser tan largo este video Y ahorita les muestro como está Y les muestro como va con la segunda mano Ok, ya le dimos una mano a todo el modelo Esto fue a forma de primer Si lo ven inclusive se ve muy amarillento Pero esto es para que le demos Una base Desgastadona Le podemos dar Lo que vamos a hacer a continuación Es le vamos a dar Una mano Le vamos a pintar de una mano Aquí lo podemos acercar un poco Como podemos ver Se ve muy amarillenta la mezcla Aquí recuerden fue 50 de verde Y 50 de amarillo Lo que vamos a hacer es que pudo verde Pero lo vamos a rebajar Me refiero a poner un 70% aproximado de solvente Por un 30% máximo de pintura Esta es muy aguadita, muy suavecita Pero esto nos va a dar un tono uniforme Aquí podemos ver muy bien el paneleado Como se ha marcado Todavía está un poco tosco Pero vamos a empezar a dar esta mano Que les digo muy ligerita Muy aguadita está Esta nos va a dar ya uniforme el color verde Lo amarillo prácticamente nos van a quedar como luces Aquí ya se nota la diferencia Y el paneleado se ve perfecto Aquí tenemos la pieza anterior Y la nueva pieza Bueno, la misma pieza pero pintada No es nueva Con nueva pintura Ok, entonces Vamos a pintar también este Para que vean también como va adquiriendo esta diferencia El comento muy suavecito Muy aguadito No vamos a cubrir demasiado Es nada más darle levemente Para que emparejen los tonos Inclusive se empieza a ver un tono un poquito satinadito No tan mate Aquí vemos la otra pieza perfectamente Y se ven muy bien las marcas paneleadas Esto lo vamos a hacer con todas las piezas que pintamos de verde Para que podamos continuar con el armado Ya del modelo Y ahorita vamos a ver otros detalles Vamos a continuar por ejemplo esta Que se ve muy muy amarillenta Esta pieza Si mato un poco con la luz Disculpen ustedes Es por la posición de la cámara Aquí se puede apreciar perfectamente La diferencia de tonos Ok, aquí inclusive está la raya del nuevo tono Al tono anterior El anterior fue por la razón de primer y dar luces Vamos a hacer esto con todo el modelo Y continuamos con otra etapa De detalles finales Para arrancar con el armado Ok, ya que pintamos estas piezas Ya tenemos nuestro color base Ya vamos a empezar a ensamblar Más adelante vamos a hacer otro tipo de desgastes Pero ya lo veremos Vamos a continuar con las tobedas En esta etapa ya tenemos esto Vamos a armar Lo que ven siendo las tobedas Es muy sencillo Como dice aquí Es la pieza 1 Con la C2 De nuestro ramal El color plata Posteriormente continuamos Cortamos la C4 Y la C1 Estas ya las recortamos Y las tenemos muy limpias De uniones de molde Esta parte recuerden Ya está pintada por este lado Hay que tener mucho cuidado Ya al manipular Hay que lavarse bien las manos Antes de empezar a manipular el modelo Y lo que vamos a hacer Es protegerlo Aquí tengo un paño Que es muy acolchonadito Muy suavecito Para no lastimar ya nuestra pintura Es muy sencillo lo que sigue Al verlo en instructivo Simplemente no sé que lo coloquemos De esta forma Cada parte tiene su lado O sea La otra tobeda nos indica Que son otras piezas Etcétera Es muy 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 sencillo Como nos va indicando Esta pieza no tiene lado Realmente podemos colocarla De cualquier lado Y La introducimos Esta va a tener cierto movimiento Es como para que baje Que suba Posteriormente Ya como les comenté Igual forma muy limpia Vamos a poner La parte número 4 Entran Perfectamente A presión Y no se mueve Si gustan Le pueden poner una gotita De pegamento Aquí Nos indica Esta es una parte chatita Y aquí es donde Exactamente donde encaja Así es el lado Lo vamos a poner Y por eso nos va a dar El lado al que queramos Y de aquí Ya lo colocamos En nuestra modelo Ahí es donde va a tener Cierto movimiento Si queremos Y lo queremos acomodar Esto lo vamos a hacer Con todas las demás Piezas Con las otras Las demás toberas Y ahorita continuamos Con la colocación De otras piezas Vamos a continuar Con otra etapa Es muy sencillo Realmente el armado Ya aquí están Todas las toberas Como las vimos antes Estas tienen cierto movimiento Pero Esta fue de foco Estas Aquí las podemos poner Hacia abajo Que es cuando el modelo Está flotando Y hacia arriba Ahora vienen Otras partes Estas son muy sencillas Vienen números Se cortan tal cual Como indica el instructivo Y estas piezas Ya previamente Las armamos Estas son las que Vamos a colocar Y también Ya colocamos estas Ahorita vamos a ver Cómo se arman Todo es muy sencillo Realmente el modelo Me tiene sorprendido La facilidad de ensamble De las piezas Realmente Creo que es el modelo Más sencillo que he hecho En relación Más práctico Más bien de ensamble O sea Viene perfectamente Entran las piezas Muy bien No hay que batallar mucho No hay que ajustarlas Mucho Las toberas Las colocamos Simplemente Hay recursos Que van de cada lado Hay que checar Que esta parte Vaya hacia arriba Embonan Perfectamente cuadra Ya no hace que oprimirlas Lo más que podamos Con cuidado Con nuestro modelo La que son Las entradas de aire Vienen En tres piezas Igual forma Muy sencillo Viene Nos dice En el instructivo Cual Esta encaja Perfectamente En esta parte Hasta que haga clic Entra Y en esta parte También vamos a colocar Siempre Hay que fijarse Si muy bien El instructivo Porque hay Lado izquierdo Y lado derecho Inclusive Aquí la pieza Nos indica Left Right Left Lo que viene siendo Lado izquierdo Right Lado derecho En bono igual Entra solamente A presión Yo les voy a poner Un poquito De pegamento Porque el modelo Lo queremos Totalmente estático Y de igual forma En su base Tiene dos partes Aquí podemos ver También Una parte Y otra Donde va a embonar Y ya nada más Tenemos que buscarle Que encaje Perfectamente Colocamos la otra Pieza De este lado Ahí está Embonando Ups Ahorita la metemos Bien Vamos a sacarla No quiere embonar Muy bien Pero es por cuestión De que no La apretamos Hasta el tope Como indicaba Ok Voy a apagar Esta luz tantito Creo que está Mucho mejor ¿Verdad? Si no es así En el comentario Pónganme Ok Entonces Ya nada más Le buscamos Como encaja Nuestra pieza Está un poquito Chueca Ahí está Está un poquito Chueca Esta es la única Pieza que ha entrado Con dificultad Pero es porque No ha entrado Hasta el fondo Este Ahí está Ya Metemos bien Compresión Toda la presión Que podamos Ya está Bien pegadita Y hasta adentro Ahora sí Ya No vamos a tener Ningún inconveniente Perfecto Ahí está Ya Ok Esta parte Ya es muy sencillo Vamos a continuar Con el resto Del modelo Para colocar Los interiores Y ahí Seguimos con esta etapa Ya vimos El instructivo Vamos a armar la cabina Ya antes ya la armamos Vamos a colocarla Nos indica esta pieza Es muy sencillo Todo en bono Perfecto Recomiendo siempre Probar bien Botar las uniones De molde Y aquí podemos ver Que encaja Perfectamente A presión Como hemos dicho La cabina De igual forma De igual forma Ahí está colocada Ya Y ya está tomando Más forma Nuestro modelo Igual nos indica Unas tapas Que lleva aquí A los costados Las metemos De arriba Para abajo Sí Tal cual Súper sencillo Entrado Y ahí podemos ver Cómo hace El tope Igual del otro lado Ya la tenemos lista Recuerden siempre Limpiar bien Aquí con esta Hay que tener Una cejita Que tiene Estas pequeñas cejitas Van para arriba Estas saliditas Y también En bona Perfectamente Aquí vemos las líneas Inclusive nos guían Y ya entro Yo también Aquí se le voy a poner Pegamento Para que no tenga Movimiento Sí les recomiendo Ponerles un poco De pegamento Para estiriendo Los alerones De los costados Ya también Ya los teníamos Armados Es muy sencillo Aquí nos indica Cómo Parte a parte Rápido Y van embonando Perfectamente Es muy importante Sí seguir el lado Que nos indica Para que estas Tienen movimiento Estas se cierran Y se abren Si las ponemos Al revés Vamos a tener problemas Ahí está una Ahí está la otra Estas no van a llevar Pegamento Porque van a ir Con movimiento Ya al momento De colocar la parte De arriba Los van a sellar Todavía nos faltan Los desgastes Panelados Etcétera Pero ya llevamos Una gran parte De nuestro modelo Armado Ok Aquí ya tenemos Esta Etapa Estamos a un nivel Bastante avanzado Vamos a continuar La cabina Bueno Lo que viene siendo A continuación Nos muestra De lo que viene siendo Esta parte De la cabina Que pongamos Ya los transparentes Y Otras dos Piecesitas Pero esas Las vamos a poner Mucho más adelante ¿Por qué? Porque si ponemos Los transparentes No vamos a poder Trabajar sobre esta pieza Tenemos que matizar Barnizar Y hacer unos desgastes Entonces Esta etapa La vamos a dejar pendiente La colocación De esos cristalitos Y adelante Nos indica Cómo armar El alerón Grande Trasero De igual forma Muy sencillito Vamos a armarlo rápido A mi se me hace Que negro O mate Quedan muy Muy Sencillas Lo que vamos a hacer Es vamos a raspar La puerta De un lápiz Que nos de el grafito Y lo vamos a frotar Con un cotonete Esto es para que nos de Un pequeño tono Distinto Brilloso Tipo como El pauna De las armas Ya lo hemos visto En otros videos Inclusive lo vimos También en algunos rines De otro video Ahorita les pongo el enlace Para que ustedes lo vean De cómo ir haciendo Esto Es muy sencillo Vamos a raspar La puerta De un lápiz Agarramos con el cotonete De grafito Y lo vamos a frotar Esto nos va a dar Un tono Muy Muy distinto Ahí podemos ver El brillo que tiene El brillo que nos Ha asamblado Lo que viene siendo El alerón Muy sencillo Hay que cuidar mucho Estas partes Que nos indiquen Izquierda Derecha Y ya lo vamos A embonar Perfectamente Ahí se ya Ya está listo Y de aquí Vamos a montar Esta parte Con mucho cuidado Para que ya nos encaje Perfectamente No lo vamos a lavar Que nos encaje Que nos encaje No lo vamos a lavar Y ya está listo